Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su sección, la entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Sección que, como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, investigadores, académicos, artistas, comerciantes, en fin, de ese amplio y nutrido mosaico de personajes de este nuestro Zacatecas. En resumen, con auténticos zacatecanos en la vida de Zacatecas. Y claro está, hoy, para variar y no perder la costumbre, estamos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Estamos con don Julio Rodríguez Ramírez. ¿Cómo está don Julio? Bien, buenas tardes, buenos días. Es un placer, un gusto que nos reciba aquí en su espacio. Yo quiero empezar, don Julio, por pedirle, le puedo decir por ese mote tan conocido. Sí, todo el mundo me conoce. Por, eh, por, eh, la bruja. Ok. Oye, bueno, ¿qué le parece si vamos iniciando? Con, porque me diga, ¿por qué ese mote de la bruja? A ver, don Julio, ¿de dónde viene? Pues, precisamente, de lo del atletismo, de la bicicleta. Ajá. Ah, ok, ok. Entonces, entonces, ahí fue donde, donde surgió, pues, ese, ese, ese mote. Mote. Bueno, hay varias facetas muy interesantes, muy importantes de don Julio, y que son conocidas en, en Zacatecas. Lo iremos comentando en el transcurso de la entrevista. Hay una, que es la faceta deportiva, en el cual, eh, tengo entendido, practicó el ciclismo, el fútbol, el atletismo. Pero, además, hay otra faceta que ha practicado durante muchos años, fotógrafo, eh, quizás, de los decanos, de, de, fotógrafos de Zacatecas. Exactamente. Eh, 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 ¿será usted el decano o habrá algún otro que tenga, que, que, eh, eh, que en activo, que, que tenga más años que estar en la fotografía? Pues, en activo, ahorita ya no. Ajá, ajá. No hay. Esto es. Y, lo que pasa es que, pues, se ha ido acabando esto. Ajá, ajá. Porque ahora ya ve que usted, que, cualquier persona ya traen las, las cámaras digitales. Ajá. Todo el mundo trabaja, ajá. Todo el mundo saca las fotos y, como, y eso, pues, ha, ha llegado a, a repercutir en nuestro negocio. De tal suerte que, ahora, por ejemplo, es, es muy común, no sé cómo le llaman a esta cuestión, que, selfie, es decir, que con un celular se, se acomodan acá y salen fotos. Entonces, ahora, ahora es comunsísimo el sacarse fotos. Entonces, están esas fotos a través del internet, pero, además, también hay las, eh, eh, algunas, eh, este, eh, tiendas conocidas en la actualidad donde sacan fotos instantáneas. También ya es pan de todos los días. Sin embargo, hace años era todo un ritual, no era tan común esta situación de las fotos y entonces fue, eh, el inicio, pero, pero bueno, antes, antes de que hablemos de esta situación de la, de la, de la fotografía, primeramente, pues, ¿dónde nació usted, don Julio? ¿Aquí en Zacatecas? Es, 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 de la mera capital. Es, es, de la mera capital del, del barrio de Casas Coloradas. ¿Cuál es ese barrio de Casas Coloradas, don Julio? Donde está ahorita, la Bicentenario. Ah. Por esa calle. Ajá, ajá. O sea, la, por la aventura Salazar. La, la aventura Salazar. Ah, entonces. Nada más que lo han ido cambiando. ¿Se llamaba, pues, Casas Coloradas, dice usted? Esa era Casas Coloradas, hasta la esquina de abajo. Ah, ok. Y cuando, cuando usted nació, ¿ya estaba ahí en la Centrada Camionera? No, pero ya era allá en el barrio de Casas Coloradas. Ok, ok. Y entonces, ahí, ¿en qué año nació usted, don Julio? En el 34. En 1934. En 1934. ¿Qué edad tiene, pues, ahorita, don Julio? Nada más, 83 años. 83 años. Bien vividos, 83 años. Y bien, ah, no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, ahí en el barrio, después de Casas Coloradas, ¿su primaria la hizo aquí en Zacatecas? En la escuela Ignacio Zaragoza. ¿Y dónde está, dónde está o estaba esa escuela? Ahorita, donde está el... El Ángel de la Independencia. Ahí está el edificio ese. Y una vez que terminó la primaria, ¿cuándo le dio por el deporte, don Julio? Pues, de siempre. ¿Ah, sí? Sí, de siempre. Desde la primaria ya... No, era en una cosa, era en otra, era en otra, era en otra. ¿Desde la propia primaria ya practicaba el deporte? Había un detalle que pasó, que mi hermano me dijo, préstame la bicicleta. Ahora Rubén, el chico, el mero chico, que era el mayor. No, le dije, ¿para qué te la preso? Dice, no, nomás voy aquí arriba y me regreso. Pues te vas a dar ahí un trancazo. No, 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 préstamelo. Ya cuando regresó, con un brazo todo quebrado. ¿Qué hubo? ¿Dónde está la bicicleta? Pues allá está en los arcos, donde se ensartó. Y bueno, remedio para que ya no las pidiera prestado. Ajá. Bueno, y en cuanto al ciclismo, pues, ¿a qué edad tendría cuando empezó a practicar el ciclismo, don Julio? Yo empecé el ciclismo como en el... más o menos en el 79. En el 79. En el 79. Ah, en el 59 era la fuela del ciclismo. Como puede observar, auditorio, aquí, después nos están pasando algunos datos por... Si no lo recuerda bien acá, don Julio, pues aquí tiene quien le recuerde, pues, los datos. Ahí tiene a sus ángeles de la guarda, don Julio, ¿verdad? Se ve que lo cuidan mucho, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Y en qué lugares participó el ciclismo, además de Zacatecas? Sí, pues, en toda la república. ¿Ah, sí? Sí. Antes había la vuelta de León, de Guadalajara, a todos nos... Ajá. Y bueno, y aparte del ciclismo, tengo entendido que también practicó el fútbol. También el fútbol. ¿Y el fútbol nada más aquí en Zacatecas o también en otras partes? No, aquí participamos con la maquinaria moderna. Ajá. Un equipo muy buen equipo. Ajá. ¿Y algún otro equipo? Ajá. Compité a Fresnillo, Aguascalientes. Ajá. ¿Y llegaron a obtener algún campeonato? Ah, no. ¿Ah, sí? ¿Qué posición jugaba usted? Yo de todo. ¿Ah, sí? Sí, pues... ¿Era comodino? Sí. Y que ahora cae, que ahora cae, y ahora... Pues sí, le daba uno ahí. ¿Pero qué posición jugó? Precisamente hubo un detalle muy sonado de ese equipo, la maquinaria moderna. Esa nos patrocinaba el señor Juan Jesús de la Mora, un señor muy deportista, muy... Ajá. Ajá. Pues le gustaba mucho andar ahí con los muchachos y todo. Se rifó, bueno, no se rifó. Era un trofeo. Era un trofeo, no le miento, más o menos así. Sí. De la victoria, el... ¿Cómo se llamaba ese trofeo? ¿Cómo se llamaba ese trofeo? Ajá. Bueno, ese trofeo se habló en un principio que el equipo que ganara tres veces consecutivas se quedaba con él, con él, pues hasta en líos anduvimos. ¿Ah, sí? Sí, porque vinieron los de Aguas como ellos fueron los que organizaron todo eso. Ajá. Vinieron y se llevaron el trofeo a la Malagaña. ¿Ah, sí? Allí. Ajá. No, pues es que estaba muy bonito el trofeo. Ajá. Y total, ¿ya no tienen ese trofeo? No. Ajá. No, no, ya no supe yo dónde. ¿Y el atletismo? ¿Qué pruebas del atletismo practicaba? Bueno, yo fui, este, fui de campeón en el 58. ¿Campeón de qué prueba? De 800 metros. Ah, ok, ok. Y agarraba yo el 400, 800 y 1200. Pero, ¿campeón, campeón qué? Este, estatal o... Municipal, estatal, municipal y regional. Ah, ok, ok. Entonces, era pues 400, 800 y 800. 800. Ah, ok. Y 1200. Y 1200 metros. Sí. Ok. ¿Y el atletismo también fueron varios años que lo practicó? Sí. Ok, ok. O sea, a final de cuentas, pues, son muchos años en la actividad... Muchos años, sí. ...de deportiva. Sí. Pero bueno, antes de que entremos a lo que es una faceta fundamental en la vida de don Julio, su actividad como fotógrafo, primeramente, hacer un recuerdo de cómo era el Zacatecas allá de su infancia. ¿Ha cambiado mucho Zacatecas de su infancia acá? No, pues ya ni se conoce Zacatecas. Ajá. Pero bueno, sigue siendo una cosa preciosa. Ajá. Pero, pues no, ya no es lo mismo. Ajá. Ya no es lo mismo. Digamos, ¿hasta dónde llegaba Zacatecas, que usted recuerde cuando niño? Del barrio donde le dio que nacimos. ¿De casas coloradas? De casas coloradas. Ajá. Llegaba hasta la esquina aquí. Ajá. Y luego había un cerro arriba. Ajá. Cerrito. Ajá. Hasta ahí llegaba. Ajá. Y ya nomás empezaron a tumbar las casas y todo eso, los árboles y todo, y dejaron limpio ahí. O sea, podríamos decir que lo que hoy llamamos el centro de Zacatecas, en realidad en aquellos tiempos era casi toda la ciudad de Zacatecas. Toda la ciudad. Toda la ciudad de Zacatecas. Y supongo que era una vida muy tranquila, ¿no? No, 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 no. Estaba aquí la gloria. Ajá. Ahí. Por ese infierno. Sí, desafortunadamente estamos viviendo una situación muy terrible, muy... Tremenda. Tremendamente difícil. Y pues obviamente usted recuerda ese Zacatecas tradicional. Me gustaría que me platicara, bueno, ¿y cómo fue que le dio por ser fotógrafo? A ver, ¿dónde surgió la inquietud o cómo fue? Me fui a retratar yo con el señor que era mi patrón, que fue mi patrón. ¿Cómo se llama? Carlos López. Carlos López. Carlos López. Ajá. Carlos, ¿fue su patrón y fue a trabajar con él en qué? ¿Como fotógrafo? No. Ajá. Fue a retratarme para el certificado. Ajá. Para las fotos del certificado. Ajá. Y fuimos cuatro o cinco muchachos. Ajá. Oiga, pues queremos fotos para el... para el... para el certificado. Sí, ¿cómo no? A ver. Ajá. ¿Quién de ustedes se viene a... a trabajar aquí conmigo? Ya, caray. No, no, no. A ver, a ver, a ver, primero, ¿cómo está el asunto? Ajá. No, vienen, se retratan y al que le guste. Si me hace el favor, se queda aquí. Ajá. Aquí le pagamos. Ajá. Bueno, pero ¿cuánto me va a pagar? Todo un peso diario. Un peso diario. Eran seis pesos a la semana. Ajá. Y dije, ¿así quiere que me venga a trabajar? No. Ajá. Duré siete años trabajando ahí con él. Ajá. Sí, este sí lo conoce, a Carlitos Vega Villarro. Ajá, claro. Y este es el hermano de él. Ajá. Este es un señor que está en Frenillo. Ajá. Se ya dejó la chamba. Ajá. Y, 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 mi patrón me dijo, vente, ya, véngase aquí, ¿quién se viene? Ajá. Para esto, ¿qué dijo un doctor? Dijo, doctor, ¿usted se viene? Sí, 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 sí me vengo. Ajá. Yo dije, bueno, pues ya me ganó la chamba, pues él dijo que se venía. Ajá. Y el doctor, don José Luis Rodríguez. Ajá. Alias el Zúmero. Ajá. Deportista de, de CEPA. Ajá. ¿Y luego? Y, ale, nos fuimos por las fotos. Ajá. ¿Cómo, entonces, quién se va a venir a, 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 a trabajar? Yo, yo, yo vengo. Deje de decirles en mi casa a ver si me dan permiso. Sí, como, fue mi mamacita ahí con, con el patrón. Ajá. Oiga, pues se trata de eso. Mi hijo dice que, que aquí le da chamba, que sabe que hay. Ajá. Pues sí, pero, pues, primero vamos a hacer, arreglándonos. Ajá. Porque, pues, todo un pesote, no, pues, ni. Ajá. Sí. Pero no sé si él me lo dijo de, 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 por vacilar, o de, en serio. Ajá. Y dime, si, aquí está tu mamá. ¿Usted le da, le da permiso? Pues si él quiere, sí. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Te vienes? Sí, sí me vengo. Ajá. Para esto que el mentado doctor. Ajá. Que iba ese día conmigo. Se fue a estudiar a México. Ajá. Y ya cuando regresó, ya era el doctor. Ajá. Y yo ya era fotógrafo. Ajá. Cada quien se había realizado. Cada quien nos lo habíamos. En su área. Pero entonces ahí cuando inició con la fotografía, pues, ¿qué tendría usted? ¿Diez, doce años? Doce años. Doce años de edad. Doce años. Ok, ok, ok. Ok, ok. Y entonces, nos comenta, pues, permanece trabajando con él alrededor de siete años. Y después hay un momento en que decide ya poner su propio negocio. No, pues, es que, es que, es que, dijo, bueno, pues, yo le hacía todo el trabajo. O, y él nomás iba a ir, cogía la, no, le dije, pues, yo no, así no, así no, así no es el negocio. Ajá. Ajá. Ante esa situación, entiendo, pues, que decide usted poner su propio negocio. Sí. Usted tendría, pues, alrededor, ¿qué? Unos diecisiete, dieciocho años. Doce años. No, pero cuando ya pone su negocio propio. Cuando ya lo puse fue doce y... diecin... ocho, diecinueve. Diecinueve años. Sí. ¿Y dónde, en qué lugar puso primeramente su negocio? Fue en la avenida Hidalgo. En la avenida Hidalgo. Sí. ¿A más o menos a qué altura? En el enfrente de catedral duramos treinta y siete años. Ahora. Ya, ya, con el negocio. Y, y desde el principio, ¿ya se llamó ahí Foto Estudio Chicos o...? Sí. Ok. Mi mamacita dijo, ustedes se van a llamar los chicos. Ajá. Bueno. Y, 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 y de ahí, pues, surge, surge ese nombre, Foto Estudio Chicos, un, un negocio, eh, eh, tradicional. Entonces, se inicia, pues, en Frente, en Frente de Catedral. Ahí dura muchos años. En Frente de Catedral. Que incluso debo decirle, don Julio, que yo recuerdo en alguna ocasión que necesitaba unas fotos, yo supongo que sería para la secundaria. Fui ahí a, a, a Foto Estudio Chicos y efectivamente era, era, era en Frente, en Frente de, 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 en Frente de Catedral. Bueno, y, 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 y después de, de, ¿cuántos años, pues, duran ahí, más o menos, ahí en Frente de Catedral? Mi compadre se fue a México. Ajá. Y este se fue a México. Ajá. Y, yo, pues, la chamba, que, que, pues, dame chamba, que, pues, te fuiste. Ajá. Muy bueno. Que, oiga, que, estoy muy, muy, muy gordo de aquí. Entonces se lo quitamos. Ah, sí. A ver, los acomodaban, pues, al puro tiro. Sí, 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 todo, 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 exactamente. Ajá. Como decían los clientes. Ajá. Un buen profesional, por lo tanto. Ah, claro. Bueno. Y después de Catedral, ¿a qué lugar se cambiaron, don Julio? A Las Campanas. Callejón de Las Campanas. Duramos cinco años allí. Ok. Y después de ahí ya, al actual domicilio, que es en la calle Aguascalientes. En la calle Aguascalientes. De tal suerte que estamos hablando de alrededor de, ¿qué? Unos 70 años como fotógrafo. ¿Sí será más o menos? Sí, no es que más. Ajá. Sí, pero más o menos. Por eso decíamos, pues, que uno de los... No, 70, 70 años. Uno de los decanos en el campo, pues, de la fotografía. Sí. Ok, ok. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo va el negocio? ¿Qué tal de trabajo ahorita? Supongo que... Eso ya no es negocio. Ajá. Eso ya se acabó. Ajá. Ya se acabó eso. Entiendo que es precisamente por lo que comentábamos hace un momento. Sí, exacto. Y ahora, y ahora esto de sacarse de fotografías, ahora con los celulares, bueno, antes primero con las cámaras, que hoy hay un momento en el cual ya todo el mundo trae una cámara, después viene la etapa en la cual ahora con los celulares, y además también se da la situación esta de que, como decíamos, en determinadas ciencias ya donde quiera saca fotos instantáneas, de tal manera que ahora ya es muy común sacarse fotos y pues ya la foto en el estudio pues ya no es tan común, ¿verdad? No, ya no. Ya la gente ya no. Ya no. Pero supongo que se le guarda un cariño a esa actividad, ¿no? Ah, ya me dio. Se le genera recuerdos. Después de tantos años. Ajá. Ahora, y otra cuestión. Yo supongo que como fotógrafo, así como le tocó fotografear auténticos desconocidos como su servidor, pero me imagino que también le tocó sacarle fotos a personajes conocidos de Zacatecas, ¿no? A ver, ¿quién le recuerda a usted? Nada más nos comentábamos el otro día, oye, pues que a quién no es retratado. No. Más bien, ¿a quién no es retratado? Ajá, ajá, ok. Por ejemplo, de... Las fotos que están ahí de los gobernadores. Ajá. ¿De qué gobernadores recuerda haberle sacado fotos? De Panchito García. De Panchito, ok. De Panchito para acá supongo que a todos, bueno, a la mayoría le sacó fotos, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, a Cervantes Corona, al general Pamanes Escobedo, a Chabelo Rodríguez Elías también le hizo sacar fotos. Era muy... A Genaro Borrego. Sí, 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 sí. Y de artistas, por ejemplo. ¡Uh! A ver, platíqueme, mencióneme alguno. De los que usted recuerde. Me comentan ahí que le ha sacado fotos a Rebeca de Alba. ¿Así es? No, no, pues ella es de casa. ¿Ah, sí? Sí, ahí tenemos un retrato para que si se vea una vuelta, para que la vea ahí, porque le gustaron las fotos mucho. Ajá. Y ya Beto dijo, no, pues yo le voy a tomar una foto y le voy a ver si quiere. Sí, cómo no. Pero me la regalas y me la haces bien. Ajá. Sí. Antonio Aguilar, supongo. Entonces, políticos, gobernadores, exgobernadores, artistas, pues todo mundo ha pasado por la lente de Don Julio. Bueno, ¿y todavía va usted, todavía saca usted fotos o ya nada más está aquí en la casa Don Julio? No, pues yo ya no salgo. Ajá. Yo ya no salgo allá de veces. Supongo que, y ahora pues, ¿quién se encarga del negocio? Pues Beto. ¿Su hijo Beto? Sí, mi hijo Beto. Ajá. Sí, estoy ahí. Ok. Bueno, pero ahora, la otra, la otra, la otra faceta, en cuanto a la faceta familiar, ¿cómo se llama su esposa Don Julio? Ema Hernández. Ema. ¿Y cómo es tú? A ver, platícanos, ¿cómo es tú eso de que la conoció? A ver, platícanos tantito. No, pues, pasaba ahí en la foto todos los días. ¿Ah, sí? Cuando salía de la, de la academia. ¿Ah, sí? Adiós. Ah. Adiós. Y ahí empezó el, el... Ahí empezó el, pues, el nubiazgo, por decir. Claro. ¿Y cuántos hijos tiene Don Julio? Seis nomás. Nomás seis. Ah. Bueno, por aquí me anotaron los nombres de sus hijos. Usted me dice si, voy a dar el dato y usted me dice si estoy, si está en lo correcto. Bueno, Rosalba, Alberto, Marta, Gabriela, Joel y Judith. Son ellos, son ellos. Sí, son los seis. Sus seis hijos. ¿Ya, ya están casados todos? Menos, menos, Gaby no. Ah, ok. ¿Nietos? ¿Cuántos, como cuántos nietos tendrá Don Julio? ¿Cuántos nietos dijimos que eran? Trece. Trece nietos. ¿Bismietos también ya tiene bisnietos? No, bisnietos, creo que son más. Ah, caray. Ah, sí. Trece. Entonces, trece nietos y trece bisnietos. Bisnietos. Ok, ok. Bueno, este, ¿qué tal que le toque conocer a esos tatarnietos? Pues ya tenemos, ¿no? Eso se hace que sí, eso se hace que sí. Pues por ahí va. Ahí va, ahí va la situación. Bueno, ¿qué le parece, don Julio, si invitamos aquí a pasar a su media naranja, cómo ve? Así como se le declaró hace años, que está diciendo ahorita ahí. Sí, 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 ¿le parece que la invitemos a pasar? Sí, ahí ya sabrá. Vamos pidiéndole que pase, por favor, a doña Ema. Este medio de historia, pues ya se encuentra aquí con nosotros la señora Ema Hernández. Acuña, me dice, ¿qué es? ¿Qué es Acuña? ¿Cómo está, doña Ema? Bueno, me da mucho gusto saludar. Bueno, ahora, primeramente, una cuestión, me dice que usted es Acuña de Morelos, Zacatecas. Yo nací en Beta Grande, pero siempre he vivido aquí. Ajá. Nací en Beta Grande. Ajá, pero de los Acuña de Morelos, me decía usted. De los Acuña de Morelos, mi mamá es hermana de todos los Acuña de Morelos. Ah, caray, pues oiga, entonces resultamos, vamos a resultar hasta familiares, yo me he pedido Vázquez Acuña, yo soy de San Antonio del Ciprés del municipio de Pánuco, y siempre mi mamá me ha mencionado de que somos familiares de los Acuña de Morelos. Por ejemplo, doña Carlota. Hermana de mi mamá. Ahí está. Entonces sí, resultamos familiares, ¿cómo es? Venir, miren, lo que son las cosas. Bueno, pero entonces usted dice que nació en Beta Grande, en Beta Grande, Zacatecas. Ok, y venía seguido aquí a Zacatecas, a la... No, mi mamá se casó con una persona de Beta Grande. Ajá. Ni era su novio de mi mamá. Ah, chivado. A mi mamá se la robaron de un jaripeo, de un... iba de reina o algo así. Ah, sí. Y mi papá se la robó. Ah, caray. Ya le gustaba y le gustaba, pero mi mamá no... Ajá. No, 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 no le gustaba. Ajá. Pero se la robó y se casaron y se fue y se la llevó en el caballo. Ah, caray. Así de película. De película. Ajá. ¿Y eso fue ahí en Beta Grande o dónde fue? En una fiesta de modelos, en una fiesta de rodeo, una cosa así. Un jaripeo. Ajá. Pero entonces se la llevó y se casa. Se casó, sí. Y duró muy poquito. Ajá. Porque siempre hemos vivido aquí. Yo nací en Zacatecas. Ajá. Ya nací aquí. Y tengo otros dos hermanos, pero viven aquí. Ajá. Y en qué, y cuando se vienen aquí a Zacatecas, ¿en qué barrio vivían o por dónde, por dónde? Yo viví en muchos lugares. Viví en Quijano. Ajá. Viví en la avenida Rayón. Ajá. Y viví en la avenida Hidalgo. Ajá. Cuando yo vivo en la avenida Hidalgo, adelantito de gobierno. Ajá. Yo pasaba todos los días por la foto. Ah, por el negocio acá de Don Julio. Ajá. Y ahí nos conocimos. Ajá. Ah, ok, ok. Y ya le, ya le echaba ojitos acá a Don Julio. Pues él, él mucho, pero yo casi no. Ajá. Pero tenía muchas novias, dejé de eso. Ajá. Ah, era muy noviero. Uf. ¿A quién yo? Ajá. Tenía muchas novias formales. Yo nomás, yo creo, le gustaba y... Ajá. Bueno, y luego, ¿cuándo, cómo, ya después se le declaró a Don Julio? Sí, ya, este, yo, un noviazgo de, de a Corricorre de la academia, de la foto a la casa Corricorre, mi mamá no me dejaba salir a platicar. Ajá. De eso de que le echaba la llave a la puerta. Ajá. Y yo, o sea, nomás lo veía cuando salía de la academia. Así que, pues, él tenía a sus novias. Ah, sí, pues, como, 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 usted no la dejaba mucho. Ahí platicaba, pues, aprovechaba a Don Julio para tener otras novias. Pues, sí, pero nunca me dejó ya, nunca, jamás. Ajá. Aunque tuviera sus novias. Ajá. Él seguía y seguía y seguía. ¿Y usted se daba cuenta que tenía otras novias? Pues, hasta el último, ya muy al último, este, porque me iban a la casa a decir, la familia de las novias. Ajá. Que iban a echar bronca. Véndele. Yo estaba chiquilla, pues, tenía, ¿qué? 13, 14 años. Ajá. Ajá. Y luego llega un momento, pues, en que se casan. ¿Qué edad tenía usted cuando se casa, Don Julio y usted? Yo tenía 16 años. A los 16, a los 16 años. ¿En qué año sería cuando se casaron? Yo 22. Sí, ya. En el 67. No debió ser antes. Yo ya ni sé. Bueno, bueno. Total, total. Total, y entonces, se casan y de ahí, pues, surge, pues, sus hijos. Este, ¿usted no participaba con ellos en la fotografía, en el estudio? No, no, no. ¿Siempre se le ha pasado a usted aquí como ama de casa? Sí, siempre. Ah, ok, ok. Sí. Ok, pero, pero así es de que, entonces, era, era, era muy, muy, muy calavera. Sí, muy, muy no vieron. Pero bueno, ya después se casaron y ya se tranquilizó, ¿verdad? Ya se, ya se quedó. Pues, ¿quién sabe? Y ya después ya no supe más. Ajá, ok. Como ve. Ok, bueno, y de, y de sus hijos, este, nos decía, pues, ya, y hay, eh, 13 nietos. ¿Qué se siente ya tener sus nietos, señora? No, pues, se siente cuando viene toda la bola. ¿Ah, sí? Sí. Bien, todos, todo bien. ¿Vienen que los domingos o cuándo vienen? Vienen todos los días, algunos. Ajá, ajá. Y otros niños viven fuera de aquí. Tengo una hija que vive en Piedras Negras y tiene ya sus hijos, dos hijos allá. Ajá. Y, pues, los vemos de vez en cuando. Ah, eso es. Bueno, yo, en esta, en esta venturosa actividad de llevar a cabo entrevistas, me ha tocado entrevistar a varios abuelos. En este caso, inclusive, son bisabuelos. Pero bueno, a varios abuelos, y les voy a hacer la pregunta que le he hecho a varios abuelos, y yo supongo que me van a contestar lo mismo que me han contestado los otros abuelos. Todos me comentan que con los hijos, bueno, pues, se les quiere mucho, efectivamente, los hijos. Pero a los hijos, pues, a veces hay que darles sus nalgadas cuando están, para corregirlos, dice. Y, sin embargo, dice, los nietos, en cambio, hacen con uno lo que le da su gana, dice, porque los nietos se limita uno a quererlos. Y, incluso, recuerdo que en una entrevista al maestro Uriel Márquez Valerio me dijo esto, una cuestión muy sabia, me dice el maestro Uriel. Dice, mira, pues, yo a los hijos, bueno, pues, había que corregirlos. Dice, pero a los nietos, ¿por qué? Dice, pues, hay que les des sus nalgadas. Ahora, su papá, yo, ¿por qué? Dice, yo me limito a quererlos. Si es así, ya con los nietos se limitan a quererlos. Pues, sí, a veces son medios, medios trabajosos, y a mí sí me dan ganas de, ¿verdad? Pero no. No se anima. No, pero yo, en lo que a mí respecta, yo adoro mis hijos. Ajá. Y mis nietos están después. Ajá, ajá. Yo mis hijos y mis hijos. Ajá. Quiero mucho mis nietos. Ajá. Pero, en primer lugar, son mis hijos. Ahora, ¿y qué se siente tener mis nietos? Mmm, pues, normal. Ajá. Normal. Dice que también son trece, son trece mis nietos. Ajá, ajá. Más o menos, ¿qué edades tienen los mis nietos? El más grande de mis nietos, ocho. ¿De sus bis nietos? De mis nietos, ocho. Ajá. Y el más chiquito tiene dos meses. Ajá. Como puede observar, estimado auditorio, pues, estamos con una típica, auténtica, este, familia, eh, eh, zacatecana. Y, y bueno, pues, todavía con mucha, mucho camino por recorrer. Por recorrer. Por recorrer hacia adelante. Porque la vida es bella, ¿no, don Julio? Claro que sí. Eh, pues, la vida, la vida es bella y habrá que, habrá que, que, que vivirla. ¿Y cómo, cómo está de salud, don Julio? Bueno, pues, mal. Ajá. Mal, mal le llega. Pero, pues. Pero no hay que rajarse, hay que echarle ganas. Ah, no. No, 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 no. Ah. Todo, es lo primero que me dicen, échale ganas, y échale ganas. Ajá, pues, sí. Doña Ema, ella, ella se, se le ve jovial, ella, no, no, no. No, pues, ella ni suda, ni se abochiona. No, seguramente no, 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 no. Es lo que pasa, ahí están las consecuencias de haber sido tan hubiero, don Julio. Sí, verdad. Ahí, ahí, ahí está, este, ese, ese, ese detalle, se conserva más si no hubiera sido tan hubiero. Eso sí. Pero por eso empezamos la plática diciendo, que lo vivido, ¿quién se lo quita, don Julio? Y no le causa enojo, oiga, que diga eso, don Julio. No, ya no, ni antes. Ah, no. No, 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 no. Ya, ya, ya ahora, ya ahora es, 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 ya es parte. Es parte de la vida y ya lo, ya lo vemos ahora como broma, como, pero sí fue bien, no vieron. Ah, qué caray. Bueno, pues, estimado auditorio, pues, ahí tiene, estamos pues, repito, ante una típica familia zacatecana y además también un personaje, pues, típico de Zacatecas en cuanto a la, la actividad de este, de la fotografía. Pues, eh, eh, yo no quisiera concluir esta entrevista sin antes pedirles algún mensaje, algún comentario que quieran dedicar a nuestro auditorio, eh, que nos habrá de ver por la televisión, que nos habrá de ver por, eh, eh, el internet. Eh, eh, qué mensaje le pudieran dar a la sociedad zacatecana, a las familias zacatecanas, que estamos en una situación muy difícil de descomposición desde el tejido social. ¿Algún mensaje, señora? No, pues, que cuando ustedes los inviten, cooperen en lo posible, porque es para, pues, una buena causa. Claro, claro. Entonces, que nada, si usted nos hace el favor de que nos invite, pues, participar, y, pues, pedir a Dios por la paz del mundo, por la paz de Zacatecas, por la tranquilidad de Zacatecas. Claro. Porque está muy difícil. Pues, comentábamos, hace un rato, también en la entrevista, nos decía don Julio del Zacatecas, que le tocó vivir cuando hablábamos de su infancia. Y en Zacatecas, muy tranquilos, Zacatecas, calmado, bonito, y ahora está terrible la situación. Sí, antes nos estábamos en la puerta, se usaba que se salía uno a la puerta a platicar con la señora, sacaba uno su silla. Ajá. Ahora son las ocho y media de la noche, ya no hay ni un alma en la calle. Ajá, ajá. Muy difícil. Claro. La gente tiene miedo, ¿verdad? Sí. Y además, bueno, pues, no está para menos, la situación está complicada. La cosa no está como... ¿Algún mensaje, don Julio? Don Julio, alias, la bruja. ¿Algún mensaje a la sociedad, a las familias de Zacatecana, a lo que usted desee, don Julio? No, pues, como acaba de decir, aquí está la señora. Pues, no, 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 no haya uno la, 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 como quien dice, no hay uno la puerta ya. Ajá. Porque, ah, chiva, cada día está peor esta cosa. Ajá. No sé, yo, como le digo, antes no era esta cosa así, tan fea. Ajá, ajá. Y ahora ya no hay uno más que empezar el día para ver qué fue lo que pasó ayer. Claro, 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 claro. Ojalá cambie esta situación. Sí. Ojalá, ojalá un día... Dios permita. Claro, claro. Pues, estimado auditorio, pues, ahí tiene usted la entrevista con estos personajes auténticos, Zacatecanos, en la vida de Zacatecas. Y, bueno, haciendo votos porque ojalá se retorne a los valores, se retorne a la tranquilidad de la sociedad. Y, bueno, pues, ojalá se retorne a los ejemplos que nos pueden dar las familias típicas zacatecanas, pues, con el agradecimiento a don Julio, con el agradecimiento a doña Ema, por supuesto, el agradecimiento a Rosalba, a Alberto, a Marta, a Gabriela, a Joel y a Judith. Y, además, con el agradecimiento a trece nietos y trece bisnietos. Una típica familia zacatecana, podríamos decir, la familia Rodríguez Hernández. Muchísimas gracias. Gracias, don Julio. Gracias, señora Ema. Fue esta, estimado auditorio, su sección, la entrevista. Y, simplemente, concluiríamos diciendo, cultivemos los valores, cultivemos la unión familiar. Y, además, inclusive, también, echemos también botana de la vida, porque también eso es bonito. Dice aquí don Julio, dice, primero, dice, no me molesta que me digan la bruja, primero. Y, luego, segundo, dice, reconoce que fue algo novia. Y, doña Ema dice que sí, pero lo toman, por el lado amable, no hay ningún problema. Y, por lo tanto, ser en la vida, se vive una sola vez y habrá que ser feliz. ¿Verdad? Pues, muchísimas gracias, estimado auditorio, fue su sección, la entrevista. Si le parece, vamos a la siguiente sección. Hasta luego. ¡Gracias!